Parcialmente solucionado el problema en Alcaldía de Tela. Mucha atención a este pronunciamiento público por parte de la Alcaldía allá en el municipio de Tela, Departamento de Atlántida. A cuatro días de la huelga de empleados del Sindicato de Trabajadores de Tela. Mucha atención exigiendo el pago de salarios atrasados. Derecho que estamos conscientes les corresponde de acuerdo a este comunicado y del cual no hemos descansado para dar solución. Desde hace varios meses hemos tenido comunicación abierta con los directivos del sindicato y además los cuales conocen muy bien la situación municipal y sobre todo saben que no dependen del alcalde efectuar los pagos a cabalidad. Todo en base a nuestros ingresos y economía municipal la cual es precaria. El día de ayer viernes en horas de la noche y desde la ciudad de San Pedro Sula el alcalde Mario Fuentes anunció públicamente que su fe había dado resultados saliendo en la reunión con ejecutivos del Banco Ficosa manifestando la buena noticia que el desembolso al fin ya era aprobado. Teniendo el dinero listo en el banco ahora solo es de enviar las planillas de todo nuestro personal y cuál es nuestra sorpresa. Resultando ahora un no por parte de los sindicalistas. No dejan entrar al tesorero municipal a retirar las planillas de pago para que el banco acredite cinco meses de remuneraciones. Todo o nada argumentan sin importarle que pueda suceder con una ciudad colapsada en todos los sentidos. ¿Qué pasa? dice el mismo comunicado preguntándose ¿por qué tanta negativa? Si los sueldos atrasados ya están. Por tal razón nos pronunciamos. Uno, tenemos conocimiento de una campaña maliciosa y de interés político que pretende sacar a como dé lugar al alcalde Mario Fuentes. Dos, que toda esta campaña inicia en un medio de comunicación local que utilizando a pseudo comunicadores no periodistas objetivos se ha dado a la tarea de denigrar, difamar y hasta insultar al señor alcalde y su familia sin tener el más mínimo respeto a la máxima autoridad del municipio de Tela. Tres, hemos hecho lo humanamente posible por la solución al pago atrasado. Cinco meses que ya están listos para su acreditación inmediata. Cuatro, gracias a Dios no hemos dejado nuestra ciudad sola. Gracias al voluntariado, a teleños conscientes y al personal de oficina no sindicalizado que desde el inicio de la huelga limpien y recogen a basura en toda la ciudad y playas teleñas, porque merecemos una ciudad limpia con su imagen bella y ciudadanos y visitantes saludables. Cinco, denunciamos públicamente el atropello y las intenciones de golpe o destitución del alcalde Mario Fuentes al mando de la administración municipal electo por el pueblo teleño. Este es el plan de grupos de resentidos sociales, de políticos frustrados y desadaptados sociales que buscan un interés en común y ver sumido nuevamente en el abandono a nuestra tela querida. No lo vamos a permitir porque somos más los buenos y Dios es nuestro mejor aliado, dice este comunicado por parte de la Alcaldía Municipal de Tela. Pero mucha atención a este informe especial, ya tenemos la reacción del presidente del sindicato de la Municipalidad de Tela, Juan Martínez, porque todavía siguen manteniendo las instalaciones de Tela. de la Municipalidad de Tela, ¿por qué no dejan entrar al tesorero para que inicien los trámites si ya, de acuerdo a este comunicado, hay un préstamo por parte de FICOSAM para pagarles los cinco meses atrasados? Muy buenas tardes, don Juan. Muy buenas tardes. La verdad he estado escuchando el comunicado, pero quiero decirle que nosotros como sindicato en ningún momento estamos deteniendo para que el tesorero entre al Palacio Municipal. Lo único que nosotros estamos haciendo es hacer las cosas como la ley lingüística. Nosotros quedamos ya de acuerdo con el tesorero municipal, que a las nueve de la mañana va a entrar él a la tesorería para procesar las planillas. Y la verdad yo quiero decirle que esto se ha hecho en vista del incumplimiento del acordado en una acta especial de fecha 27 de febrero del año 2017, en la cual fue firmada en el talón de ministro ante el secretario de Estado de los despachos de la Secretaría de Trabajo y Policidad Social, por la cual nosotros en ningún momento estamos obstaculizando. Este es un informe especial. Y no que él mandó y envió que en la tarde eso iba a ser eso, y nosotros como sindicato cómo es posible que el alcalde diga que van a procesar las planillas de muestras cuando nos lo han hecho. Entonces, por eso nosotros acordamos en la asamblea que va a ser el lunes 9 a las 9 de la mañana, donde va a estar la presencia del Ministerio del Trabajo de la Soiva para que procesan las planillas. Y en la cual quiero decir públicamente que nosotros como sindicato no andamos envoltos en política para que empiecen a hablar de que nosotros queremos sacar al alcalde. En ningún momento nosotros hemos dicho de que queremos sacar al alcalde. Hoy, lo único que como organización lo que estamos haciendo es lo laboral. Este es un informe especial. Sí, entonces, si el tesorero llega hoy, ¿tiene las puertas abiertas o va a ser hasta lunes, como usted dice, a las 9 de la mañana? Mire, yo le voy a decir, y fui claro con el tesorero y claro con el alcalde, eso va a ser el lunes a las 9 de la mañana, porque el Ministerio del Trabajo no trabaja hoy ni mañana, sino que hasta lunes se presentan a trabajar y por la cual quedamos para el lunes a las 9 de la mañana. Y hoy, ¿por qué no para agilizar esto de las planillas y que llamen a los trabajadores que no han realizado sus labores estos días, miércoles, jueves y viernes? La verdad, no se puede decir, acaso el Ministerio del Trabajo está abierto hoy sábado hoy sábado. ¿Ustedes quieren que exista la presencia del Ministerio del Trabajo cuando llegue el tesorero? Exactamente. ¿Y no le están impidiendo a él la entrada? No. Ahora, una vez que él tramite las planillas para que se les pague estos 5 meses de salario, ¿ustedes van a entregar las instalaciones? Pues, mire, ya eso ya es cuestión de la asamblea que va a decidir, porque no es solo ese tema. Hay otros temas que tenemos que hablar con el alcalde municipal y el alcalde municipal, y él cabe de que tiene actas firmadas por la organización, en la cual él dice de que no ha firmado actas y nosotros tenemos las pruebas de las actas firmadas por él. Ahora, ¿qué es lo otro que están solicitando, aparte del pago de salario, para que al menos la alcaldía pueda trabajar? La alcaldía es un lugar turístico. Ayer Ramón Maldonado estuvo con ustedes, pero también estuvo en la playa, y ahí entrevistó a jóvenes turistas de 18, 19, 20 años, que venían de diferentes partes del mundo, de Japón, venían de Estados Unidos, de la India, entrevistó a una persona, es decir, es un lugar turístico y no puede estar tan abandonado. Ustedes tienen que hacer, desde luego, su protesta, y me parece que cinco meses es exagerado, y tienen que hacer su protesta, pero ya una vez que se les pague, ¿van a entregar las instancias de la municipalidad o van a continuar en esta situación? Bueno, ahí todo depende del alcalde, porque yo quiero decirle que todo lo que debe, aparte de los cinco meses de salario, también tenemos un retroactivo, tenemos los ajustes salariales de que desde el 2015, 2017 nos están dando, y también tenemos una cantidad bastante grande del dinero de los trabajadores, que es de la cooperativa, del sindicato, que nos ha sido completada, nos ha sido pagada desde el año pasado. Sí, bueno, vamos a estar entonces pendiente, don Juan Martínez, de lo que suceda el día lunes a eso de las nueve de la mañana, cuando ingrese el tesorero, y ojalá que agilice todos estos pagos, porque me parece que cinco meses es un tiempo exagerado para cualquier ser humano que no reciba, desde luego, el salario. ¿Cuál es la situación? Es cierto que es muy precaria la situación de la alcaldía de Tela, económicamente. Bueno, yo le voy a decir algo. Si fuera tan precaria la municipalidad, no estuvieran pagando maquinarias privadas, no estuvieran pagando tanto combustible, ni otras cosas más que están pagando. Y también, si estuviera tan precaria la municipalidad, ¿y entonces para qué se está recibiendo nuevamente? Esa es la pregunta. Bueno, muchas gracias.